Dos personas muertas y una lesionada fue el saldo que dejó el atropellamiento y choque en la vía Atlixcayot En la zona de la vista en San Andrés Cholula, Puebla, de acuerdo con el reporte oficial Una pareja que viajaba en motocicleta atropelló y mató a un peatón a la altura del Hotel Camino Real Y aproximadamente 100 metros adelante, chocó contra unos volardos El conductor de la moto murió y la mujer que lo acompañaba resultó lesionada Volcó un vehículo particular en la lateral de la autopista México-Puebla antes de llegar a San Felipe Güellotlipán Con dirección a Veracruz, el reporte fue recibido por las autoridades alrededor de las 5 de la mañana del viernes 7 de abril Al arribar al punto, el conductor ya no se encontraba en el lugar Personal de grúas realizó el retiro de la unidad siniestrada Ocurrió un percance vehicular en la capital de Puebla Justo en la 15 Sur y 11 Poniente se vieron involucrados un particular y una unidad del transporte público De acuerdo a los primeros reportes, el conductor del particular se distrajo al momento de tirar su teléfono Se pasó el alto y terminó por impactarse contra la colectiva Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas Al lugar arribaron elementos de la policía de tránsito para realizar las diligencias correspondientes Así como una plataforma de grúas para retirar el vehículo particular Se registró un percance vehicular en donde estuvo involucrado un automóvil color azul Luego de que se impactara con la valla metálica Que se encuentra enfrente del parque de la Laguna de Chapulco Esto al sur de la ciudad de Puebla De acuerdo a datos preliminares, aparentemente el conductor perdió el control de la unidad Hecho que ocasionó su impacto Al lugar arribaron elementos de tránsito municipal Quienes tomaron conocimiento de los hechos para realizar las diligencias necesarias Y fincar o deslindar responsabilidades Víctor Ordoñez, Noti 13